Bueno, un cha-cha-cha Suave que me estás matando, que estás acabando con mi cubetón Yo quisiera haberte sido el interno, pagarte con una traición Y eres como una espinita que se me ha clavado lleno de corazón Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor Yo que sufro por mi culpa, este cruel martillo que me da tu amor No me importa lo que hagan, si en tus besos vive toda mi ilusión Y que pase lo que pase, que este pecho amante solo es para ti Y aunque yo quisiera, no puedo olvidarte, porque siempre estás dentro de mí Suave que me estás matando, que estás acabando con mi cubetón Yo quisiera haberte sido el interno, pagarte con una traición Y eres como una espinita que se me ha clavado lleno de corazón Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor Y eres como una espinita que se me ha clavado lleno de corazón Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor Yo que sufro por mi culpa, este cruel martillo que me da tu amor No me importa lo que hagan, si en tus besos vive toda mi ilusión Y que pase lo que pasa, que este pecho amante solo es para ti Y aunque yo quisiera, no puedo olvidarte, porque siempre estás dentro de mí Suave que me estás matando, que estás acabando con mi cubetón Yo quisiera haberte sido el interno, pagarte con una traición Y eres como una espinita que se me ha clavado lleno de corazón Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor ¡Gracias!